Muy buenos días. Continuando con el programa de hoy. Alto. Todavía no. Disculpen, doctores. En 30 segundos se inicia la transmisión. Sí, una disculpa por ese inconveniente. Listo. Ahora sí. Ya estamos. Muchas gracias. Al doctor Babacatev, chairman de la Society for Brain Mapping and Therapeutics y The Brain Mapping Foundation. Todos ellos vice-chairman del comité organizador y al doctor Parménides Guadarramortiz, chairman del Centro Especializado de Neurocirugía y Neurociencias México. Es para mí un honor presentar la siguiente ponencia a cargo del doctor Suren Matutes Fabelo, quien es especialista en neurociencias en el Instituto Superior de las Ciencias Médicas de La Habana. Certificado por la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y especialista en cirugía de tumores espinales y cerebrales. ¿Quién nos hablará el día de hoy de la fusión numbar anterior mínimamente invasiva? Doctor Joshua. Thank you, Doctor Iker. Good morning. Good morning. Doctor Babacatev, chairman del Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México. It is an honor for me to present the following presentation by Dr. Suren Matutes Fabelo, specialist in neuroscience at the Heiger Institute of Medical Science of Havana, certified by the Mexican Society of Neurological Surgery, specialist in surgery for spinal and brain tumors, and currently doctor at Hospital San Jose in Sonora, Mexico. Doctor Cesar. Muy buenos días. De nuevo, agradecimientos al comité organizador, al doctor Jorge Herrera, presidente del Congreso y embajador de paz de la UNESCO, al doctor Selina Durauf, presidente de la Walter Dundee Sociedad, a la doctora Yanira Capit, también el presidente del capítulo de estudiantes de la ANS, y a la doctora Nathalie Ferdovchenko, organizadora de este magno congreso. Felicidades al doctor Suren Matutes Fabelo por la ponencia que va a presentar. Voy a tener el honor de moderarla y de anticipo, pues, éxitos en esta presentación. Adelante, doctor. Good morning from Sonora, Mexico. Adelante, doctor. un saludo de la naturaleza de la lucha de la espina. De la misma manera que va a presentar. Ahora, voy a poner un capítulo de la plataforma. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? aproximadamente 100 million people suffered from this symptom in the United States, being the most common cause, the interval of this, at 40% of the genesis of this pain. In approximately 100 million patients, around 1.5 to 4 million of them, we have to resource sugering due to a lot of responses to the conservative management. That is where the Lambert Fission comes in. This basically consists of the union of two mobile bone elements, such as the vertebral body, to prevent micro-movement between the two. It has been shown that the Lambert Fission is the most effective option for the management of the Lambert pain, that it eliminates the disc as a cause of it. And secondary, restoring the normal anatomy of the spine, through the replacement of this higher, and increase the diameter of the foramen, where the nerve root comes out. And for that reason, we can expect the improvement of the sagittal balance of the spine. Between, between the various techniques that we use to achieve lumbar fusion, we can name the flip, elit, elit, and posterior lateral fusion. Perhaps, of all the most useful, but nevertheless, the one with the lowest cost of fusion. Between, going a little over history, we found that in 1930, Kapaner described a lumbar fusion technique by anterior approach for the management of spondylolisthesis and spondylitis of tuberculosis origin. Later, later, later on, in 1916, Bas Klouwer described posterior lumbar fusion technique in which the joint facets are preserved, and the fusion was achieved through the placement of the intersomatic bone graft bilateral. More recently, Blum and Hart tried a new technique in which the retraction of the narrow root is avoided through a more lateral approach to the dural sag. In this algorithm of work, in relation to some of the most useful lumbar fusion techniques that we employ actually in the management of different diagnostic entities of the degenerative pathology of the lumbar spine, we observe only how the anterior lumbar fusion, is very beneficial in the degenerative pathology of the lumbar fusion is very beneficial in the degenerative instability, with other stenosis, in syndrome post-dissectomy, in the spondylolisthesis lipid, in low degree, in the degenerative scoliosis, in the osteoporosis, and especially in the pathology in the lumbar sacral union. In this article, in the SPICE supplement, in 2007, in the Journal of Neurosurgegen, it made a comparison between the anterior intersomatic lumbar fusion with the transporamina intersomatica lumbar fusion, resulting in superior results with a lift in order to improve the height of the pyramid as well as improve in the local discal angle and also in the lumbar lordosis. This improvement in radiographic parameters will be an indicator in the improvement of the correction of the sagittal balance, which would lead to better long-term evolution. However, from the point of view of clinical results, there is no difference between the two techniques at two years of follow-up. In this simple X-ray of the Lumbar sacral spike in lateral position, we can appreciate the preoperative image of the patient with decreased this space at F5-S1 level. And we can appreciate the X-ray after the placement of the intersomatic cage, intersomatic cage in those states. We can appreciate how the high of the disease states are increased, and therefore indirectly, there are a decrease in the high of the foramen, where the nerve root pass, allowing to decompress the same. In this 2010 war in the Journal of Neurosurgery, a comparison is made between T-Lift and A-Lift in the management of isthmus spondylostosis of low degree, including that we are both the need, often improvement in all clinical indicators, it is preferable to use relief in the pathology of spade L4-L5, while A-Lift is the first option in the level below in the state F5-S1. In another study, in the year 2007, it compared the success of A-Lift and fleas in reducing the generation of the adjacent semis. The conclusion in this world is that where both techniques produce good results in lumbar spondylostasis, the A-Lift is most advantageous in preventing the development of the generation of the adjacent segments. In this picture of one of my early cases, I performed the replacement of the cage hanging plaque by anterior lumbar root, spondylostasis, a level L5-S1, where you can see a much broader incision that I currently perform with the same post-minimal invasor. What are the advantages of the minima invasive approach to the anterior lumbar spine? There are better expositions of the anterior spine with less bleeding and less muscle retraction. There is a reduction of the surgical time around 40-50 minutes by one level, as well as the possibility of the gradual distraction of the disspace and correction of deformity. We can use cage with larger diameter than in other techniques, as well as the easing proof of the sagittal balance of the column. The nerve element is not directly management, thanks to the indirect discompletion of the peraminate and spinal canal, and the rear tension band is respected, as there is no damage to the posterior musculature lumbar. Also, we can make a very small incision with a round dissection of the abdominal muscle. We use a fixed refractor that protects the abdominal element. I can have some opportunity, high-headed exposure, quickly, in case there is any emergency. For example, we have an injury of a large vessel in the surgical area. With this technique, we achieve a good future rate with a good clinical result and a good rate of complications. Also, we can talk about the disadvantages in this technique. We need a long learning pool. Often, it is necessary, a surgeon, especially in the first step in this technique, we need an accessory surgeon to perform the access. Also, we need microceurical training. This approach is limited to a space between L4, L3, and L1, basically to pathology in one or two levels. The other aspect, the lateral approach to L5 is very difficult, it is not possible. As well, there is an implicit risk of vascular and visceral lesions of this structure near to the surgical area. It is difficult at times to achieve an active reduction, and the instrumentation with plug and screw is limited by the proximity of the vascular structure. As for the multiple indication of this approach, we have the genetic disease, the genetic spondylolisthesis, lumbar stenosis, lumbar stenosis, sedimentary instability, vector of fracture, for example, in the spondylokitis. We can avoid entry by posterior wave with the risk of spreading the infection to the spinal canal. Another indication is the removal of the implant in this space, or in patients with cerebral arthrosis, or in patients with a pyramidal disc in the level L5 test 1. We can talk about the contraindication. I can say that there is no absolute contraindication, only relative. For example, in patients with previous gynecolic or abdominal surgery, when the patient has venous or arterial confluence in front of the seminal to rework, or in patients that present with access and level of the psoal mose with gradual tissue in the prevertebral area. Or in patients with morbid obesity, or in patients with morbid obesity, or with disease of gastrointestinal tract. One thing in such intervention is to have a localized vascular extrusion. In this picture, we can see the vascular conformation in front of the spine. Here we see the bifurcation, the aorta in red, and the cava vein in blue, in front of the anterior lumbar spine. We can make, for this approach, incision in the midline, intra-umbical midline, or paramedial, or approach through the peritoneal, transperitoneal, or retroperitoneal, as is our preference in this last option. In some cases, the angio CT may be performed for surgery to see the localization of the artery and vein in relation with our surgical goal. Although, this can also be seen in presurgical MRI pictures. For the biomechanical point of view, it has been shown that the placement was a standalone case with fair over time. So, it's very important to supplement this case with a screw, either included in the same case, or placed a screw by posterior-tricontinuous approach. For that reason, the case with flat and screws has been developed to reinforce the previous extension band, for similar results in flexion, extension, lateral, and upper movement in rotation. This case can be used in one or two levels, and the main indication is degenerative with disease or in low-grade spondylistase, grade 1. As for the use of anterior plat, we have a recommendation that we should take into account. So, how it does, if don't use this instrumentation in front of the bifurcation of the ileal vessel, if these vessels are in very low position, or if these larger vessels are directly in front of the column. The anterior plat can be combined with subsequent instrumentation, mainly posterior, to make the pinsection more rigid. For example, in patients with significant lumbosacranic instability, with significant displacement in dynamic SRA, in patients with severe arthrosis, or with patients with low-grade lystesis, for that reason, we avoid using flat E lystesis of high-grade, grade 2 or grade 5, or in patients with osteoporosis. This is an example of the instrument we use in this technique, in the a-lift. This is very easy to get, basically, four thin hotman separado, diver separado, mayo, mess and bounce, siso, lumbar folds, etc. In this picture, we have the surgical position, the Davinci position, reflected in this painting by Leonardo da Vinci. This is to propose the station of the Lungo Sagra Union, to open the space disk, and make this more easy for us to work in this painting. There are surgical pictures of infra-umbrical axis for the left side. We use for space L4-L5, L5-S1, and even sometimes L3-L4. So, we made in situ, and we reached the facet, or the dominant straight muscle, which we opened, and then we made a blue decision, looking for the arcuate ligament, and the Douglas arcuate, to enter to the retroperitoneal space, localizing the retroperitoneal pack, and the psoas muscle. Subsequently, we localized the large vessel, with ritrea, from left to right, in the case of working in the space L4-L5, or L4-L3. In the case of the space L4-L5-S1, we work inside the bifurcation of the ileal vessel. Here, we have to be careful in the level L5-S1, with the middle sacra, artery, and vein, which are coagulate and cut. In the case of the space L4-L5, we have to be careful with the lumbar vessel, or with the segmental vessel. We equally coagulate and cut, in order to perform the retroperitone, or the vascular element, to expose the lumbar spine. Subsequently, we expose, this space, to work, with the placement, of the Hoffman separator, in the vector of body, and proceed to, to remove, the disc, in order to place, the case with, allogram. This is another, surgical picture, which is surgery, with the Hoffman separator, in the vector of body, and above, we can see, the vascular structure. And, this is another feature, to remove the, this space. This is, in this feature, we can see the, the placement of the cage, in the L5-S1, inside the, the core of the, the vascular vessel. And, this is another feature. And, in this feature, we, we put the, the cage, inside the, this space. In the post-surgical management, the, we favor the, early mobilization, of the patient, at, the, 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 we don't use, a corset, and, the, I promote, the use of the, lumbar bed. The patient can sit early, the feeder, start when the patient have, hydroaer noise, and, we avoid, a, bending, in the first width, as a, surgery. Here, we have, some, example, a surgical cage, solved, with this, surgical, technique. We can see, the patient, with a significant reduction, in the height of the space, L5-S1, and the placement, of the stand-alone cage, with, two screws, going toward, the platform, of S1, representing, how, there is an increase, a, very important increase, in the height, of the, this space, and, the indirect release, of this compression, of the intervertebral parameter. We can see, we can see, the anxiety, to see, the disposition, of the prevertebral basin. Another similar case, with, L5-S1, this, this, this carcrosis, is the placement, of the cage, and the, improvement, in all radiographic, parameters. Another, another, similar case, with, S5-S1, we can see, the incident, that, we can do, in this case, in the, in the, in the, horizontal way, in the, right side. This is a, this is a, a paycheck, and we, we, we did a, a dyscectomy, at level L4-L5, and L5-S1, without, additional, fixation. Today, this paycheck, I, I, I like, to complement, with a, subsequent, fixation, with, percutaneous, screw, to avoid, a, cellulose. This is, the, 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 of this patching, in which, adequate, infusion, they see, after, five months, after the surgery. And the, this is, another case, in which, we did, three-level per discectomy, a level L3-L4, L4-L5, the, L5-S1, with a, a, a small incision, the, in the, the left side, con suplicación de una hora y media y total de la bleven de 100 cc. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que recibimos de una institución en la que la ciencia fue colocada a nivel L5-1 que ha sido extruido por el espacio y se fue operado a la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia en este espacio que nos permiten causar una compleja de la ciencia 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 en la ciencia de una ciencia a tener un problema con suplices de la ciencia is how adequate fusion by posterolateral wave presenting lot but pain by sedular trosis. So, we decide to perform an anterior discectomy in the placement, in case a reduction of the lumbar dysthesis and increase the diameter of the poramina and plate of the new sprue bilateral for posterior approach. The patient present a good improvement of his pain. Speaking about the complications of this surgical technique which are in the order of around 12%, we can mention the abdominal hernia, vascular lesion, which is the complication was the fureth, injury of the nerve root or spinal cord with neurological deficit, infiltration of the endocostal nerve, sympathetic throng, injury of the pritoneum, kidney, as well as retrograde ejaculation in men. In this aspect, we avoid to use monopolar or bobby coagulation and I prefer to do the dissection of the hypogastric flexor to right to left to avoid the retrograde ejaculation. That is very low. It's around 0.68% in the patient. For example, with this surgical technique, I have a complication. She is a 73-year-old female patient with spondylistasis, FIS-1, grade 2, and osteoporosis, who was operated by retroperitoneal anterior lumbar disectomy procedures and placement of the cage with improvement in the radiological and clinical parameter, but present the part in the next month of the surgery is the recurrence of the sciatica very important level. For that reason, we did an MRI and S-ray and we find that again the patient present listesis with displacement of the cage, anterior displacement of the cage because she had a fracture in the upper platform on the body of the S-1. And for this reason, we decided to did another surgery in this in this location by posterior approach with a wide laminectomy and poraminectomy and the placement of cemented screw at the lever S-5 and cortical screw at the lever S-1. in this case we avoid handling by anterior previous wave to avoid retroperytonia fibrosis caused by the previous procedure. This complication has been reported in the literature how, for example, in this world where three pages where stismes is from urethesis are report who experimented sacrafacture because the placement was in anterior approach. in this picture summarized the combination of the shear force and compression force and we can understand it that caused this fracture in the upper platform of S-1. This tissue scan is from another case who also present fracture of the upper platform S-1. This is case from Dr. Guilherme Norot in France who kindly shared this experience with us. I would like to finally I would like to give my recommendation first it's important to know the possible complications and how to avoid them. When we use case we have a higher rate absorption than when we use allo graph. In some case it's also good to use morphogenic protein but in our development country it's very expensive. the venous injury is the most common but the most dangerous is the arterial injury. It's important to properly rule out the vascular cloud decay. We must avoid the post-surgical ileo by early feeding in the present noise and exclusion of gait. We also have to avoid narcotics. This technique will be included in our portfolio and it's a superior method to restore parameters high and focac lordosis. Finally, we would like to end with this phrase of the philosopher Seneca. It's not because things are difficult that we know they're. It's because they're not there that they're difficult. Thank you very much for that we are disposed for any questions. Thank you doctor. There's no questions in the box and thanks for the last reflection that you put for us. It's a great reflection and well doctor Cesar hello 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 a expresarme en español doctor sure matutes eh lo felicito por su maravillosa ponencia muy didáctica eh casos interesantes también pienso de que el abordaje anterior para las fusiones lumbares eh hoy por hoy pues es el así como usted lo mencionó en su ponencia es el que nos va a promover la mayor eh lordosis lumbar o sea nos va a mantener el balance sagital y eso es importante ya todos lo sabemos todo lo que practicamos cirugía espinal para evitar el dolor eh posoperatorio y mejorar inclusive la biodinámica de la columna dado que los abordajes posteriores por ejemplo el plif el trif donde colocamos eh retractores durante mucho tiempo que que emisan eh las masas musculares eso obviamente provoca más dolor y también a la postre la rehabilitación y la incorporación a la actividad normal del paciente pues eh dura más tiempo eh distinto a este abordaje que es bueno me parece formidable porque el paciente se incorpora casi de inmediato a su actividad previa verdad ahora le escuché doctor no sé si eh una pregunta le voy a hacer al respecto que eh para poder eh digamos eh provocar una foraminotomía indirecta es decir ampliar un poquito más el foramen a través de la el implante de estas cajas vía anterior eh de hecho se se provoca eh eh al hacerlo con esta técnica pero escuché en en otro foro que para para hacer eso es necesario colocar la caja un poquito más hacia el peso posterior es decir se va a perder en los dosis lumbar pero se va a ganar en estatura eh foraminal para aperturar indirectamente el foramen y liberar la raíz este ¿es esto factible doctor o la o el diseño de la caja no lo permite? sí sí es una pregunta muy interesante muy importante eh esta es una técnica que se basa en la descompresión indirecta a través del aumentar la altura del espacio discal si bien se conoce a través de los estudios por ejemplo con los espaciadores interespinosos en los cuales se veía que cuando cuando uno pone un espaciador interespinosos uno aumenta el diámetro del foramen en el caso de las cajas colocadas por vida anterior se ha demostrado nosotros al aumentar un milímetro de la altura del espacio discal nosotros estamos aumentando alrededor de un 8% eh el diámetro del foramen y el diámetro del canal entonces básicamente con nosotros eh aumentar tres milímetros eh el espacio discal nosotros estamos haciendo una buena descompresión eh indirecta eh yo eh en los casos por ejemplo que tienen el espacio discal muy cerrado yo prefiero colocar eh las cajas más posteriores para buscar eso para buscar una mayor distracción del foramen y en los casos que yo voy buscando eh fundamentalmente corregir lo que es el balance sagital entonces yo busco colocar la caja más anterior para incorporar eh la lordosis local de la de la colina fundamentalmente como sabemos el 75% de la lordosis lumbar recae en los espacios del E4 L5 y del E5 S1 con lo cual en cualquier cirugía de deformidad eh el uso de las cajas en estos niveles es muy importante sobre todo cuando hay espacios viscales móviles yo creo que es un un acceso que es mínimamente invasivo y que nos evita mucho de las complicaciones que nosotros tenemos cuando realizamos eh osteotomía por día posterior que sabemos que son cirugías bastante cruentas que sangran mucho y que tienen una alta tasa de complicaciones casi hasta un 70% de los pacientes que nosotros van a hacer una cirugía de protección de deformidad eh podemos tener esas complicaciones entonces si básicamente lo que yo busco es hacer una descompresión del foramen eh si el espacio está muy cerrado yo trato de poner la caja lo más posterior posible y si yo quiero mejorar lo que es el balance agitar trato de poner cajas eh con eh con altos grados de los dos y cajas de 15 o 20 grados de los dos y las trato de poner más anterior si doctor para los residentes o negros de formación doctor eh obviamente en el preoperatorio hay que estudiar los parámetros espino eh vertebrales como la incidencia pélvica la eh ¿cómo se llama? correcto así es entonces desde el preoperatorio se puede planear qué es lo que se va a ofrecer obviamente hay que llevar una opción A y una opción B por ejemplo aquí hay espondiroquistesis lítica grado 2 o más eh L5S1 donde vemos que la incidencia eh o la pendiente del sacro es muy es muy aguda y donde ahí existe la posibilidad de que se desplace la caja esos tornillos que van hacia el sacro transacro he visto también inclusive el grupo de los de 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 Venezuela y Brasil que han diseñado un tornillo eh único más grande más grueso y lo introducen hacia el sacro eso no basta para evitar que se desplace la caja hay que hacer un 360 grados siempre doctor y yo yo aconsejo hacer un 360 grados yo por ejemplo en este caso que presenté que tuve esta complicación de la fractura de la plataforma S1 en una listesis de bajo grado eh coloqué solamente una caja en tangalón por vía anterior con esos dos tornillos que que fijan la la caja hacia la vértebra inferior pero aquí hubo un un desplazamiento de la listesis nuevamente entonces esto esto realmente en estos casos yo sí eh los complemento con una fijación posterior por vía percutánea esto me da una mayor solidez a la construcción igual al principio eh había veces que realizaba disentomías de tangalón en dos o tres niveles y ya eh con la experiencia he visto que muchos de estos casos continúan con dolor lumbar por celuartrosis entonces igualmente en estos pacientes yo prefiero complementarlo eh con una afirmación posterior por vía percutánea preferentemente eh básicamente el uso de la caja de tangalón yo lo utilizo por ejemplo en pacientes jóvenes delgadas y mujeres que no tengan ningún tipo de instabilidad pero en los demás casos yo trato siempre de complementarlo con torneos por vía posterior inclusive también cuando hablamos de las complicaciones doctor eh los abordajes posteriores este en donde se va a colocar un implante vía posterior por ejemplo un un clif eh pues eh las lesiones vasculares ya sea venosas o arteriales como ahí en ese caso introducimos el el implante casi semi aciega ¿verdad? es la diferencia con el abordaje anterior en donde tenemos una visual plena también de 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 la vasculatura ¿verdad? inclusive de los de los plexos nerviosos y podemos tener la posibilidad de ver eh en directo digamos una lesión vascular porque una arterial se la vamos a ver obviamente en el momento ¿verdad? quizá la venosa es un poquito más tardía pero tenemos esa posibilidad y en ese momento inclusive se puede hacer el reparo este quizá tal vez las más temidas son las las complicaciones no no evidentes ocultas como por ejemplo las lesiones de vísceras huecas que usted mencionó también colon por ejemplo o inclusive también de uretra doctor es otra ventaja importante de este abordaje nosotros tenemos una exposición directa de todas estas estructuras vasculares básicamente desde el punto de vista vascular la lesión más frecuente es la lesión venosa fundamentalmente tenemos que tener cuidado cuando por ejemplo trabajamos a nivel del espacio del 5S1 localizar y coagular las venas sacras medias porque muchas veces cuando nosotros hacemos la retracción de la ilíaca común izquierda nosotros podemos desgarrar esta vena si no la coagulamos previamente entonces realmente la mayor parte de las lesiones vasculares vienen por el desgarro de las venas sacras medias cuando nosotros hacemos la retracción para trabajar dentro del espacio del 5S1 en caso de que tengamos una lesión venosa tenemos la posibilidad de reparar la lesión a través de la concentración de sutura un vitril puede ser un vitril 4.0 la lesión anterior es mucho más difícil de que se produzca ya que las arterias como sabemos tienen paredes mucho más fuertes más rígidas entonces tiene que ser realmente una maniobra muy intempestiva muy enérgica para tener una lesión arterial lo más común es la lesión venosa y básicamente es la unión de las venas sacras en medio con ilíaca común o la vena inolumbar cuando nosotros trabajamos el espacio del 4S5 o alguna algún vaso sedimentario cuando nosotros hacemos la reflexión de los vasos la cava y la aorta de izquierda a derecha para trabajar los niveles L4, L5 o L3, L4 ya trabajar niveles más altos es muy difícil porque la ubicación de los dignones nos impide hacer una disección mucho más alta por día anterior pero si es otra es otra de las ventajas de la vida anterior en comparación con el procedimiento por vida posterior claro doctor inclusive hoy en día que tenemos una población de adultos mayores y que quieren incorporar esas actividades físicas hacer ejercicios etcétera que se decantan por este tipo de abordajes y cuando por ejemplo alguna variante anatómica obliga a colocar retractores no sé cuál es el paciente de mayor edad que ha operado usted doctor pero estos pacientes que usualmente por ejemplo tienen ateromas arterias carótidas y movilizar o desplazar la arteria por mucho tiempo podría desprender también un ateroma y provocar una migración un émbolo pues verdad este hacia los miembros inferiores con las consiguientes complicaciones también entonces creo que también eso deben de ser parte de los tips de los consejos para evitar estar no mantenerse mucho tiempo sino que estar como descomprimiendo o cediendo la tensión a la que está sometida así como tengo aquí atrás estos retractores no sé qué opinión le merece doctor otro punto muy importante es una contraindicación relativa para esta técnica cuando nosotros en los estudios preparatorios observamos una ateromatosis importante en los vasos por delante de la columna vertebral la aorta nosotros vemos el paciente tiene una ateromatosis importante es una contraindicación relativa para hacer el abordaje por la posibilidad que se pueda desprender algún fragmento de ateroma y originar una complicación de tipo trombomólica nosotros tenemos un tip cuando hacemos este tipo de cirugía nosotros colocamos el oxímetro en el pie en el dedo gordo del pie izquierdo nosotros tenemos un buen monitoreo de este oxímetría que nos puede indicar en caso de que haya algún problema opusivo nos puede alertar a bajar la oxímetría que tenemos en los miembros interiores esto es un tip que nosotros utilizamos en este tipo de cirugía para estar pendiente de algún problema isquémico en los miembros interiores perfecto doctor dos preguntas más para finalizar esto también siempre para los residentes de neurocirugía se supone que las articulaciones están diseñadas para eso para articular y por el proceso de envejecimiento también de estas estructuras la misma naturaleza artrodesa la articulación o nosotros favorecemos una artrodesis más rápida a través de estas técnicas pero qué opinión le merece doctor y no sé qué dice la literatura al respecto sobre la artrodesis con este tipo de implantes por ejemplo en este caso el ALIF versus la artroplastía el sustituto de disco para mantener siempre la biodinámica de la articulación o sea hay diferencia qué dice la historia respecto a la artroplastía doctor comparada con la artrodesis muy buena pregunta bueno como sabemos la evolución natural de la naturaleza para resolver estos problemas de columna es la fusión la artrodesis que es lo que nosotros estamos intentando con esta técnica sin embargo los cirujanos de columna buscamos técnicas que sean más fisiológicas como es la colocación de prótesis y de disco en este caso a nivel lumbar en los años 80 se ha empezado el uso de estas prótesis la calité y otras pero sin embargo no se no se ha logrado todavía una prótesis ideal que funcione a largo plazo porque muchas de estas prótesis terminan fusionándose entonces realmente las indicaciones para la colocación de prótesis de disco son muy limitadas básicamente es en pacientes jóvenes mujeres y en el nivel L4 L5 y un solo nivel son las indicaciones mejores para colocar prótesis discal que hemos visto médicos que usan que ponen dos tres prótesis pero realmente la indicación es un solo nivel la paciente joven y el nivel L4 L5 por otro lado el fallo de una prótesis de disco es una complicación importante porque es difícil ir a hacer una cirugía de revisión en estos pacientes ya que hay una fibrosis en el retropriconeo y el riesgo de lesiones en las áreas cercanas a la prótesis y lesiones vasculares es muy importante igualmente al igual que a nivel cervical la diferencia clínica entre la colocación de prótesis y la colocación de cajas para el prótesis no es muy significativo básicamente los resultados clínicos son iguales en los pacientes aunque sabemos que los costos de las prótesis son mucho más elevados que las cajas en nuestro medio en Latinoamérica en los países en desarrollo es difícil y a veces no no accesible el uso de la prótesis en los pacientes por lo cual yo creo que todavía la prótesis de disco lungar necesita todavía un camino más de investigación para hacer realmente una técnica que marque la diferencia en relación al uso de la prótesis yo pienso que todavía en la actualidad el gol estándar en el manejo de las lesiones degenerativas a nivel lumbar sigue siendo la actualidad de cirugina perfecto doctor una última ya pregunta para finalizar doctor respecto a es decir una vez colocada esta prótesis a las infecciones por ejemplo una espondilodicitis o una infección pues que el material haya contaminado y existe una espondilodicitis en cirugía de rescate por ejemplo que abordaje utilizar el mismo abordaje transperitoneal o retroperitoneal o un abordaje posterior lo digo porque si hay un acceso por ejemplo ahí podríamos arrastrar toda esa contaminación hacia el peritoneo el retroperitoneo y no sé que nos puede decir al respecto doctor bueno hasta ahora yo no he tenido ningún problema de alguna inspección de alguna caja que haya puesto por día anterior pero si he utilizado esta abordaje anterior para pacientes con espondilodicitis en los cuales me parece que es muy útil porque nosotros evitamos por ejemplo entrar por la vía posterior abrir el ligamento de longitud posterior y abrir la posibilidad de una diseminación de inspección del disco hacia el canal espiral entonces esta es una vía que es muy útil porque evitamos poner en comunicación la inspección discal con el canal espiral al entrar por la vía anterior más que inspección nosotros hemos utilizado esta vía por ejemplo aquí me puse un caso a un paciente que se le puso una caja por día de transforaminal un filipo la caja no era de la altura adecuada y por eso migró de forma posterior posteriormente se retiró la caja y le pusieron cemento quirúrgico igualmente migró o sea en una tercera cirugía volver a entrar por vía posterior era muy riesgoso entonces aquí nosotros decidimos entrar por vía anterior por una vía virgen de tirar ese material ese cuerpo extraño y colocar realmente una caja una caja de unos 14 milímetros de alto y que permitió una fusión adecuada de este paciente entonces en el caso por ejemplo de que si pusiéramos una caja una caja por vía anterior y tuviera una infección realmente sería una cirugía bastante complicado ver entrar por vía anterior ya que ahí habría un tejido de granulación y sería muy riesgoso retirar la caja por vía anterior en ese caso yo creo que la mejor opción sería quizás entrar por una vía lateral una vía lateral por una vía transoa o un oliv para evitar entrar directamente a la zona de la infección me parece que sería la mejor opción entrar por una vía lateral excelente doctor hemos disfrutado de su la calidad de su ponencia de altísimo nivel quizás este rescato de todo esto doctor el incentivar a las nuevas generaciones a los residentes a los neurociudadanos en formación no sé si 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 este tipo de abordaje esta técnica no se ha popularizado tanto me refiero porque en lo personal no tengo mucha experiencia acá en nuestro país más que todo se hacen por vía posterior todas las fusiones lumbares o torácicas inclusive solo las cervicales pues anterior verdad algunas posteriores también pero quizás tal vez para no encontrarnos con toda esta trama vascular pero aquí va el consejo también a las nuevas generaciones que es necesario estudiar anatomía ir al taller ir a los a los a los cadáveres también a reconocer a palpar a a separar y a en los talleres en los workshop también a a a practicar la colocación de estos de estos implantes también para no solamente sentir o tener esa sensación sino que también tener la ubicación espacial de todas las estructuras que están en relación a esta a este a este procedimiento porque acá estamos los que no lo hacemos estamos dejando pasar la posibilidad al paciente de que de que pueda incorporarse más rápidamente y que tenga menor posibilidad de de recaídas este en el futuro pues y ese es el el consejo pues que por lo menos yo puedo ofrecerle a las nuevas generaciones doctor no sé su 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 participación final en ese sentido doctor si no exactamente yo pienso lo mismo yo creo que la la última frase con que terminó la conferencia es que si nosotros no nos atrevemos a hacer cosas que no hacemos entonces nunca la vamos a lograr y yo creo que 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 la vía más natural para tratar los problemas de la columna lumbar es por vía anterior como mismo nosotros hacemos en el manejo de las lesiones o de las patologías degenerativas de la región cervical nosotros la mayor parte del manejo de la región cervical lo hacemos por vía anterior y ahí tenemos también que manipular estructuras pastulares estructuras miserales y sin embargo nosotros aprendemos a hacer el abordaje nosotros mismos y la empleamos la gran mayoría de los casos yo creo que es lo mismo en la región lumbar también vamos a tener estructuras vasculares estructuras viscerales y es cuestión solamente de comenzar a hacer este abordaje para lograr las estrellas necesarias para realizar yo aconsejo en los primeros casos pues sí realizarlo con un cirujano de acceso un cirujano general un cirujano vascular con un problema como a mí me pasó que los cirujanos generales o vasculares hacen su abordaje para sus patologías no necesariamente para lo que nosotros necesitamos entonces muchas veces ellos realizan un abordaje mucho más invasivo que nosotros podemos hacer entonces yo creo que en los primeros casos entrar con ellos ir adquiriendo una curva de aprendizaje y ya posteriormente nosotros ir a hacer el abordaje específicamente para lo que nosotros queremos que es exponer el disco ese es el objetivo de esta cirugía o sea exponer el disco yo creo que los neocultados tienen las habilidades necesarias para poder hacer esta abordaje sin sin mayor problema yo creo que una buena una buena un buen número de casos para tener cierta experiencia yo creo que alrededor de los 30 o 40 casos realizados excelente felicidades doctor muchas gracias doctor César muchas gracias doctor este doctor Suren doctor César por sus contribuciones por sus preguntas estoy seguro que todos aprendimos muchísimo de esta de esta gran ponencia bueno y con esto nos despedimos hasta la próxima reunión reunión y y bueno vamos a detener la transmisión muchas gracias muchas gracias muchas gracias